Ya estamos lo suficientemente lejos de la casa. ¿De qué querías hablarme? Tú sabes perfectamente lo que te quiero decir. No, no lo sé. Charo, yo estoy enamorado de ti. Raúl, no confundas amor con atracción. Charo, yo te voy a decir los síntomas y tú me vas a decir qué tengo. Me levanto todos los días pensando en ti. Voy al trabajo y sigo pensando en ti. Me acuesto y sigo pensando en ti. Pero no termina la cosa ahí. Hasta en mis sueños estás ahí. ¿Eso no es amor? Sí. Podría ser. Charo, yo te amo. Te amo. Hace tiempo que no siento algo como esto. Tengo la necesidad de verte, de hablar contigo. Es más, ayer cuando me llamaste al celular... Yo no te llamé. Si lo hiciste, si escuché tu voz. Ah, fue un error. Yo estaba tratando de apagar el celular de Joel. Yo soy muy mala con esos aparatos. Ah. Yo pensé que querías hablar conmigo. Ah. Pero es... Hasta un error hace que yo me ilusione. Te digo... Es amor. No insistas, por favor. Yo acabo de enviudar a Raúl. Hace un año. Hace un año y un día. Y así pasan 20 años. No me voy a sacar de la cabeza a Lucho. No pretendo reemplazar a Lucho. Y yo no pretendo empezar nada contigo. ¿Tan feo te parezco? Tienes la sonrisa más linda del mundo. Llévame a mi casa, por favor. ¿Está bien? ¿Por qué cada vez que salimos pasa algo? Tranquila, tengo una idea. Quédate ahí. No, no. ¿Estás loco? ¿Qué quieres, enfrentarte al energúmeno de tu cuñado? No. Ay, ay, hay un buenito. Sí, ya loco. Ya, ya, ya lo aguanto. Chacho, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero sí, nuestro querido amigo Raúl. El platanazo, ¿no? ¿Qué haciendo por acá? Oye, hermano, ¿no has visto un baño de casualidad por acá? No, no, no. Yo solo estoy mirando el mar. Ah, mirando el mar. ¿Has escuchado, Tito? Nosotros sacándonos la mugre en el micro y este cuñado mirando el paisaje. Se la lleva fácil, ¿peso? Claro, como tiene mi sobrino que le hace toda la chamba. Pues vamos por ese bañito. Hay que dejarlo a este platador, ¿ya? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Se fueron. Perdona, mi cuñado. Ya sabes cómo es. Lamentablemente. ¿Te ayudo? Bueno, gracias. ¡Ay! ¡Uy!